El cambio de guardia a caballo a cargo del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto ha pedido ya la autorización el Estado Mayor al mando del Coronel del Ejército Peruano César Augusto Flores Sanguinetti, comandante además de este regimiento para dar inicio a este cambio de guardia montada. En la escalinata oficial de la Casa de Gobierno, como vemos en pantalla se encuentra el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano y el Jefe de la Casa Militar, Fernando Leguía. Mariscal Domingo Nieto, escota entre Fidel de la República. ¡Vamos, acorde! ¡Vamos, acorde! Bien bajo los acordes de la farandola, a cargo del primer músico ingresan los capitanes de la guardia con el repertorio Vírgenes del Sol y Caballería Ligera. ¡Vamos! ¡Vamos, acorde! ¡Vamos, acorde! ¡Gracias! Ha ingresado ya los capitanes de la guardia y se ubican frente al ministro de defensa, Pedro Cateriano. ¡Gol! ¡Caleprote! ¡Marche! Vemos en pantallas ahora el ingreso de la escolta y el gallardete con el repertorio jaleo. Son oficiales y suboficiales del ejército, integrantes de este regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, a cargo del cambio de guardia. ¡Marche! ¡Marche! Bajo la atenta mirada del público presente, en su mayoría niños, que vienen de diversas instituciones educativas, ingresan ahora al patio de honor, las guardias con el repertorio Tupac Amaru, a cargo de la farandola. ¡Frente! ¡Resente! ¡Lance! ¡Frente! ¡Frente! Son más de 60 los ejemplares que se pueden apreciar en este cambio de guardia. Sin duda el cambio de guardia montada se ha constituido en un atractivo turístico de la ciudad capital. Más de 300 personas se encuentran en el frontis de la plaza de armas. O de la casa de gobierno como habíamos apreciado en tres tribunas que se han instalado para que justamente el público pueda observar esta ceremonia castrense. El repertorio que se entona en este relevo de guardias son amanecer, taquicari y carnaval arequipeño. El repertorio que se encuentran en este relevo de guardias son amanecer, taquicari y carnaval arequipeño. El repertorio que se encuentran en este relevo de guardias son amanecer, taquicari y carnaval arequipeño. El repertorio que se encuentran en este relevo de guardias son amanecer, taquicari y carnaval arequipeño. Vemos el despliegue entonces aquí en el patio de honor a cargo del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. Son oficiales y suboficiales del ejército peruano montando unos hermosos ejemplares, más de 60 caballos el día de hoy en esta ceremonia que es apreciada por el público que asiste a esta hora de la tarde. Los turistas también se tienen unos minutos para poder observar este cambio de guardia a caballo. El repertorio que se encuentran en este relevo de guardias son amanecer, taquicari y carnaval arequipeño. La sincronización en cada paso de estos ejemplares es sin duda algo destacable y que es apreciado por las personas que se encuentran en el frontis de la Casa de Gobierno. La sincronización en cada paso de estos ejemplares es sin duda algo destacable y que es apreciado por las personas que se encuentran en la Casa de Gobierno. Bien, se van retirando entonces las guardias que ya han realizado este relevo. Más de mil personas se encuentran observando este cambio de guardia. Es el turno ahora de los oficiales de la Escuela de Equitación con el repertorio 9 de diciembre. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Los oficiales de la Escuela de Equitación del Ejército entonces demostrando también las habilidades. El compás, la gallardía y por supuesto la elegancia en cada movimiento bajo los acordes de Tacna entonada por la Farandola a cargo del músico mayor. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. Más de mil personas se encuentran en cada paso de estos ejemplares. ¡Gracias! 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 Los oficiales de la Escuela de Equitación Están al mando del director de la escuela El coronel del ejército peruano Juan Antonio Peirano Araníbal Juan Antonio Peirano Araníbal Es amplio sin duda el repertorio de la farandola a cargo del músico mayor En esta parte de la ceremonia en la que se observa a los oficiales de la Escuela de Equitación Se ha entonado las melodías 9 de diciembre Tacna, Montonero Arequipeño y Granaderos ¡Gracias! 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 Bien, parte final ya de la participación de los oficiales de la Escuela de Equitación del Ejército quienes nos han demostrado la elegancia, la gallardía y la sincronización en cada movimiento apreciado por supuesto por más de mil personas que se ubican en el frontis de la Casa de Gobierno. Se van acercando en el centro del patio de honor dos oficialos bajo los acordes de Vírgenes del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos en pantalla justamente los detalles de cada paso que realizan estos ejemplares, debidamente entrenados por la Escuela de Equitación del Ejército Peruano. pasos que son motivo de aplausos del público. ¡Gracias! 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 Saludo a las autoridades que se ubican en la puerta principal de la Casa de Gobierno. El aplauso del público asistente. Muchos de ellos con cámaras fotográficas, con filmadoras, para poder captar esta ceremonia castrense que se realiza todos los meses en la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno El aplauso entonces del público, más de mil personas el día de hoy en el frontis de la Casa de Gobierno, apreciando este cambio de guardia a caballo. En el patio de honor se procede ahora a la salida de las escoltas. El aplauso del público, más de mil personas el día de hoy en el frontis de la Casa de Gobierno. El aplauso del público, más de mil personas el día de hoy en el frontis de la Casa de Gobierno. Bajo los acordes, caballería ligera, se procede ahora el retiro de los capitanes de la guardia. Antes hacen un recorrido por el perímetro de este patio, del Palacio de Gobierno. Uno de los capitanes se retira por la puerta posterior y otro lo hace por la puerta principal de la Casa de Gobierno. Se va a proceder ahora a la salida del Estado Mayor con el repertorio Robertito. Los at unboxing, độ Vargas de la Casa de Gobierno. Señor Ministro de Defensa, la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor ha terminado. Es el Estado Mayor al mando del Coronel del Ejército del Perú, César Augusto Flores Sanguinetti, quien pide la autorización al Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, para concluir con esta ceremonia. Entre aplausos también se retira el Coronel del Ejército, César Augusto Flores Sanguinetti, a mando del Estado Mayor, aquí vemos en pantalla justamente ya retirándose del Patio de Honor. Gracias.